En el último año se han reportado cerca de 8.000 niños, niñas y adolescentes con algún tipo de cáncer en Colombia y ante lo complejo de las cifras, las unidades hospitalarias del departamento suman esfuerzos para atender a estos pacientes. Por ejemplo, en el oriente fue inaugurada la primera unidad oncológica de esa subregión. Es un motivo para celebrar hoy nuevamente que hacemos apertura a la unidad de oncología de la clínica SOMER. Es porque tener una unidad de este tipo implica una gran inversión económica, unos grandes ideales, unas personas muy profesionales que van a apoyar en cada uno de los procesos para armar la unidad y sostenerla. En la actualidad la unidad tiene en hospitalización 12 niños con cualquier tipo de cáncer que son atendidos por profesionales especializados. En este momento tenemos niños de muchas áreas de Colombia, tenemos de La Guajira, del Chocó, zonas en donde los recursos no les permite tener un servicio como esto. La unidad cuenta con unidad de quimioterapia, radioterapia, oncología, cirugía oncológica pediátrica, urgencias pediátricas, hospitalización oncológica, rehabilitación y dolor y cuidado paliativo. ¡Gracias! ¡Gracias!